Para este fin de semana les cuento que estas dos novelas de misterio de Joyce Carol o Ates, la veterana escritora nacida en 1938, que sigue estando año tras año entre las grandes candidatas al premio Nobel de Literatura. Escritas con maestría e inteligencia, el legado de Mau de Donegal y el hijo superviviente, esconden claves de la historia y el misterio en muchas de sus palabras, por lo que exige al lector estar muy atento al texto. En la primera, que reverbera características de las novelas góticas, conocemos a Claire adoptada de dos años, que recibe una llamada informándole de que ha heredado una propiedad en Maine de una abuela que no sabía que tenía. En la segunda novela, el hijo superviviente, el protagonista es Stefan, que se salvó de una tragedia familiar. Su madre mató a su hermana y luego se quitó la vida. Para los que gustamos de novelas góticas, estas son de super lujo para la imaginación. Gracias, gracias, gracias y si pueden, si gustan, compartan porfis, me ayudan muchísimo. ¡Suscríbete al canal!